Humberto Zurita se alejará de la actuación para cuidar a Christian Bach, parejas, Humberto Zurita es uno de los grandes actores de la televisión que, a través de los años, se ha forjado una carrera sólida, sin embargo, ahora ha anunciado que se retirará parcialmente de lo que más ama, de acuerdo con el portal del diario Basta, el histrión ha tomado la decisión de retirarse del medio del espectáculo para poder estar más con su esposa, Christian Bach, quien se encuentra enferma, hasta el momento, ni Humberto ni sus hijos han querido dar detalles sobre la enfermedad de la actriz, solo Sebastián Zurita, uno de los hijos de la pareja, comentó hace un año que su mamá tenía problemas en la columna porque unas vértebras estaban oprimiendo un nervio, pero no se sabe si en esta ocasión su malestar está relacionado con eso u otra cosa, de hecho, Humberto dijo que Christian se encuentra bien, pero que él desea estar a su lado en estos momentos, todo bien, gracias, me preguntan mucho sobre ella, pero ella está muy bien, estamos pensando en retirarnos ella y yo de este medio, para dejar que nuestros hijos sean los que lleven la batuta de nuestros proyectos, lo que estamos buscando es descansar de lo que hemos venido haciendo, para disfrutarnos más como familia, aseguró el actor, Humberto aclaró que este retiro no será drástico, debido a que como actor está dispuesto a seguir trabajando en proyectos de calidad, pero siempre y cuando no lo alejen de su esposa, quien se ha convertido en su prioridad, hay cosas maravillosas a las cuales no les puedes decir que no, y eso hace que no puedas irte, siempre he pensado que ser intérprete o ser actor, es una enfermedad contagiosa, se le contagió a mis hijos y a mis sobrinos, ha llegado el momento de que ellos sigan con esto que han visto en su vida desde que nacieron, expresó el actor, quien ha logrado formar con su esposa una hermosa familia y tener un amor de más de 30 años, por Celeb.mx9 de febrero de 2017.